Y en otra información, aunque no dio detalles, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guanajuato, Guillermo Ramos Mena, le pidió a los candidatos a varias presidencias municipales de todos los partidos políticos que se esfuercen en poner un alto a la corrupción, que busquen mejores perfiles para las direcciones de obras públicas. Ramos Mena dijo que su organización ha detectado corrupción en los municipios de Valle de Santiago, Salamanca, Irapuato, León y Silao. Ahí gobiernan el PAN y el PRI principalmente. En estos casos han sido socios de la CEMIC los que han reportado este tipo de situaciones. Sin embargo, dijo no tener registro de solicitudes concretas en contra de funcionarios públicos específicos. La segunda petición, dijo Ramos Mena, es que se respeten los perfiles de los funcionarios que se hacen cargo de las diferentes direcciones. En el caso de la construcción, como las direcciones técnicas, las de desarrollo urbano, los institutos municipales de la vivienda, los de medio ambiente. Esto después de sostener una reunión privada con el candidato del PRI en Irapuato, Gerardo Zavala. Esto dijo el dirigente empresarial. No creemos que haya corrupción en el sector de la construcción. Sabemos que es un tema muy delicado, que es un tema incluso antiguo y que difícilmente se va a acabar de la noche a la mañana. Sin embargo, estamos haciendo este planteamiento y queremos ofrecer todo lo que esté de nuestra parte para trabajar de manera conjunta con los funcionarios y abatir la corrupción. ¿Cómo se da? Cuando hay una solicitud de un 10% de por medio, estamos hablando ya de la parte extrema de la corrupción. Pero igual la corrupción se puede dar en favores políticos, se puede dar en asignaciones de plazas, simple y sencillamente en asignaciones de obras, aunque no haya de por medio un 10%. Entonces queremos acabar con todo eso.